Muy pero muy buenos días amigos nuevamente les saludos amigos de videos Lobos Blows sean bienvenidos nuevamente al canal tengan todos ustedes muy pero muy buenos días o buenas tardes o buenas noches no sé a qué horas usted irá a ver este vídeo bueno pues en esta linda mañana el día domingo hoy estamos a 23 de enero del año 2022 y hemos amanecido no no hay demasiado frío mucho frío no hay esta mañana está como a unos no no hizo la temperatura pero se siente como a unos 35 40 la temperatura porque cuando baja a una temperatura de unos bajo cero ahí sí no se aguanta pero ahorita está si se aguanta caminar afuera con una jacket con suéter un suéter una jacket y el gorro puesto verdad y si se aguanta así que les deseo muchas bendiciones amigos quiero hacer esta grabación de cómo luce el barrio fino en la mañana de este 23 de enero de este año 2022 verdad y bueno otra vez hacer otro mandado por allá arriba pues ya bueno más que todo a desayunar a desayunar vamos a ir ahí a ver qué encontramos de de comer ya van a ser casi a las 8 de la mañana creo yo vamos a ver si van a ser a las 8 faltan 7 minutos para las 8 de la mañana y pues así luce el panorama entonces esta mañana de esta mañana de esta mañana 23 día domingo 23 y bueno se me oye un poquito sofocadito ahí porque siempre el frío como que da fatiga no vais viendo una lomita también y como voy hablando porque siempre se fatiga uno así que así luce el panorama entonces esta mañana de este día domingo y gracias a dios verdad porque nos ha regalado otro nuevo día un día muy hermoso muy maravilloso por cierto está silencio porque no hay mucha gente caminando se puede notar ahí está silencio no hay gente caminando aún todavía pues mucha gente se quedó dormida descansando verdad y y algunas personas que salieron anoche tal vez a alguna fiesta algún party y pues este entonces tienen sueño todavía así que así vamos caminando por este sector este sector verdad es de la de lo que es la el área de Langley Park bueno aquí vamos caminando justamente sobre la calle creo que es la Langley Way esta es la Langley Way la que está a mi lado derecho mi lado derecho y lado izquierdo en la pantalla esa es la calle de Langley Way y así luce el panorama verdad así lo hice la mañana del día de hoy y así está frío y ya estoy empezando a sentir frío que traía dos jackets pero me voy a quitar la otra me quité la otra jacket porque sentía incómodo mucha jacket mucha ropa entonces me quité una y me traje una nada más pero ya me está empezando a calar el frío me está empezando a calar a calar así que así vamos caminando por este lugar está silencio silencio de verdad bueno la gente pues prefiere no salir prefiere no salir porque por el frío y es que no hay demasiado frío no hay demasiado frío así como para que digan pues que frío que frío pero si vamos caminando miren me traje este gorro y la gorrita como si yo siempre no uso gorra me cae la capucha toda en la cara entonces por eso por ese motivo traje gorra para que me ayude a sostener el gorro me ayude a sostener el gorro y si vamos caminando caminando en este lugar verdad lo que es la calle esta ahorita es la siempre sigue siendo la Langley Way y la Langley Way la que está ahí a mi lado y la Langley Way la que sigue siempre ahí y pues así venimos caminando verdad todo este sector todo este tramo hacia las tiendas de que es el centro de Langley Park así que voy a tirar la cámara atrás al frente y así luce el panorama esta linda mañana mañana algo entre soleadita y nubladita porque ahí veo el cielo como nublado algo así algo lo veo y ahí venimos caminando verdad allá están las tiendas del del lo que es el está allá la tienda de lo que es el como se llama este el aurozone que está en la esquina en la pura esquina está allá el aurozone por ahí está el aurozone ese es el aurozone que está por ahí no existía ese aurozone antes no me recuerdo que es lo que había ahí pero había una tienda y pusieron un aurozone ahora y ahí están los y ahí están los las tiendas de por ejemplo la casa blanca que le dicen el un alcofi y ahí sube el panorama verdad este lindo día si está bien fresquecito fresco bueno no fresco frío ya está frío así que así vamos caminando verdad este lugar mostrándoles el panorama de cómo luce verdad la linda mañana del día domingo 23 de enero bueno de este año 2022 verdad ya se nos va a ir el mes ya se nos va a ir el mes ya estamos a 7 días 7 8 días más o menos que se nos vaya el primer mes del año 2022 que es este mes de enero y vamos a bajar a las gradas en las gradas donde se sube hacia arriba y vamos caminando a bajando hacia bueno yo creo que vamos a ir a comprarnos unos burritos en mcdonald burritos burritos porque que más verdad que más no hay otra cosa más la verdad que no hay otra cosa más que desayunar en este lugar sólo está el el light hub que está hasta allá pero está hasta allá arriba más adelante y con este frío pues no ni ganas hay de caminar así luce el panorama miren mis amigos bueno los invito como siempre verdad amigos se los invito los invito como siempre a suscribirse al canal y que activen la campanita de notificaciones y que me regalen regalen un like por favor hombre regálame un like regálame un like bueno así que estamos caminando por este lugar y así venimos con la gorrita verdad si venimos si venimos en este lugar le pido de favor que compartan el vídeo y que me y se suscriban se suscriban se suscriban al canal pues no es nada costoso no cuesta nada pues no cuesta nada 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 de hacerlo y es tan fácil de suscribirse y de darle un like al vídeo y de activar la campanita de notificaciones así que así me use este panorama miren así luce a mi lado está temblando la mano por el frío está algo ya empezó a soltarme el frío porque ya acabo de salir de casa y pues me está me está calando el frío ya así luce el panorama de este día domingo dio bastante bueno no tan solo dijera yo no tan soleado porque está como almobladón y soleado así está y se encuentra así se encuentra el panorama de este lindo día miren mis amigos entonces les deseo muchas bendiciones amigos de parte de los servidores de videos los locos blogs voy a tirar siempre la cámara hacia el frente allá se encuentra en los lugares por ejemplo el otro lado está la cocina rica que le hice ahí está la cocina rica está la vaquerí la casa blanca vaquerí las donard coffee y demás tiendas como está el buen gusto y todas las tiendas para allá en ese lugar de ese tramo que está al frente y pues así luce el panorama mis amigos así luce el panorama así luce ahí están también la estación de metros que está por ahí y también se encuentran las tiendas que están por acá las tiendas que están allá por ejemplo la ver si puedo acercar más la cámara y creo que si se puede ahí están las tiendas pero no se alcanza a ver bien 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 claro así que así luce el panorama mis amigos les deseo muchas bendiciones entonces dios me los guarde siempre son mis mejores deseos me voy a despedir con este vídeo ya llevo 10 minutos de grabación así que les deseo lo mejor de lo mejor serán hasta una próxima oportunidad se despide ustedes un amigo de vídeo lobo blog y nos veremos hasta un siguiente vídeo hasta luego bye bye